Música ¿Cómo suele más? Mirá Estoy viendo el cielo celestito, las nubes A mí me está ¡Qué lindo! ¿Viste? Todavía no salió el sol, pero va a caer Algunas tormentas también se ven desde acá, las nubes negras Bueno, ¿cómo anda usted? Muy bien ¿Todo en orden? Sí Bueno, me alegro Póngale un poquito más de onda No le voy a creer Perdóneme, no le voy a creer Bueno Pero vamos con estas cuestiones de la vida Que ya hemos contado algunos casos en este segmento Personas que han tenido malformaciones al nacer Ah, hablaste del hombre más alto Hablamos del hombre más alto No, ese todavía no Ah Ese todavía no, mi amor Ese lo tengo para la semana aquí Que medía tres metros ¿Hablaste del más fetiso entonces? Sí, no, y hablamos de la persona que tenía tres piernas ¿Se acuerdan? Bueno ¿La mujer con barba? ¿O no? ¿O vi otro programa? ¿También? No, 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 sí, 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 está bien Bien, va orientada Va orientada El del más alto todavía no Bueno, en este caso era conocido Hablíamos también de una época del año 1800 O principios del 1900 En donde Estas cuestiones se escondían O las pobres personas Que tenían estas cuestiones No tenían una vida Absolutamente normal Y se convertían hasta en fenómenos Te acordás que por eso en muchos circos Era una atracción Y era la única manera que tenían de sobrevivir Y este es uno de esos casos El hombre con cara de león Ay pobrecito Así era Se llamaba Stefan Vibrowski Y era conocido como el hombre con cara de león No pobrecito Este hombre cuyo bello facial Creció de manera exorbitante Hasta dejarlo sin identidad Y lo convirtió en uno de los fenómenos De circo más reconocidos en el mundo Vibrowski había nacido En el año 1890 en Polonia Sobre sus padres hay varios registros Que dicen que su padre era domador de fieras Y que su condición se debía Cada vez están las creencias A un susto Que había pasado su madre Cuando estaba embarazada A sus cuatro años Y debido a su condición Fue vendido por su madre A un empresario alemán Que utilizó esta anomalía genética Para generar dinero en un circo Este alemán lo llevó por varios países de Europa Para asombro de las personas Quienes pagaban buenas sumas de dinero Por ver al portentoso Lionel El hombre con cara de león Desde Europa Stefan Vibrowski Dio un salto hacia los Estados Unidos Donde encontró empleo En el famoso circo de los fenómenos De Barnum & Bailey Y de esta manera El joven pudo sostenerse Económicamente Al ingresar al espectáculo El vello de Lionel Había crecido 20 centímetros Alrededor de su rostro Su cuerpo estaba cubierto Casi por completo De pelo Con la única excepción De las palmas de las manos Y la planta de los pies Tras ser contratado Como un fenómeno de circo Stefan Vibrowski Trabajó 19 años consecutivos Con este circo En diversos lugares Alrededor del mundo En el año 1920 Decidió establecerse Temporalmente En los Estados Unidos Y empezó a participar En un espectáculo ambulante En Coney Island Citoado en Nueva York Según varios informes Este hombre se dedicó Al circo Hasta sus últimos días Murió En el año 1932 En Berlín De un ataque al corazón Con sus jóvenes 41 años Ay pobrecito Pero Era la única manera Que tenían de sobrevivir Si no entraban Lamentablemente Por supuesto Pero si no entraban En alguna atracción Como fenómeno Esta pobre gente No tenía manera De sustentarse Porque no iban a encontrar Trabajo absolutamente En ningún lado Y además está decir La brutalidad De la madre Que lo vende Cuando tenía Cuatro añitos ¿No? Por bueno Justamente Por la condición Que tenía Distinto Y la gran mayoría De estos casos O estas anomalías De nacimiento En esa época Hablamos de esa época Y anterior Por supuesto Terminaban en un circo O en una atracción De fenómenos Muy triste Su vida Stefan Vibrowski El hombre Con cara de león Bueno Muchas gracias Espero el hombre Más alto del mundo Es tremendo Es tremendo Porque las fotografías Que tiene Al lado de personas Normales De altura Les lleva el doble Es una diferencia Muy grande Bueno Prepáralos Para traerlos Al tema Ahora vamos a hacer Una pausa Ya lo hablemos